Amigos, se le contó esta noche en la GDL, me encuentro con Albatros Jr. Albatros, llevándote esta contienda a casa, ¿cómo te sientes después de esta gran victoria? En contra de la dupla, como se lo menciona, Golden Silver, en contra de este mismo, sí, gol, Sureño Fly. No te pongas nervioso, hombre. Es que me vienes a la CD México, hombre. Es que, fíjate, me siento bien contento que demuestren sus huevos como luchadores. Y que aunque no mucho, se le ponen a los morros, porque tienen miedo. No se crean, es el miedo. Es mental. Aquí venimos a rompernos la madre. Y van a rompernos la madre todos y cualquiera puede hacerlo. Al tenerlo con tienda, pidiendo tú mismo una lucha en desventaja. Los dos, pero toda la gente se pregunta, ¿en qué modalidad? Si va a ser la modalidad de Albatros Jr. o la modalidad que sea. Fíjate, vamos en una lucha normal. Pero, ¿qué creen? Albatros Jr. no conoce lo normal. Está bien pinche loco. Así que esperen sorpresas, porque saben que yo soy el que siempre da de qué hablar. Llegando recién aquí a Guadalajara, después de ese viernes con The King Phantom. Allá en la arena, San Juan, Patitrán. Platícanos cómo te fue en esa bonita experiencia. Fíjate, nos fue bien chingón. Nos aventaron dinero. Me aventé como un pinche loco del segundo piso. Me siento bien contento, porque la gente no nos conocía y no se luchaba. Pero al final lo vieron. Y si no, ahí en más lucha dice. Ahí todos nos empezaron a aplaudir. A César, agradece mucho tus palabras. A este amigo, Sleconce. Ya lo dijo Albatros Jr. para las cámaras de Sleconce.